La productora de hoy, Magda Rodríguez, asegura que en diciembre se le subirá el salario a los conductores del programa. El rating nos ha respondido, dice Magda Rodríguez, productora del programa matutino de Televisa Hoy, negó que se hayan reducido los sueldos de los conductores como se difundió hace algunos días en mensajes de redes sociales. No se le bajó el sueldo a nadie porque estamos mejor que nunca, nadie baja sueldos, todo el mundo tiene el mismo sueldo, dijo Magda en entrevista con El Universal. La productora negó también que sea ciertas las cifras según las cuales el salario de Galilea Montijo y Andrea Legarreta habría disminuido entre 20% y 30%. Rodríguez, en cambio, señaló que el programa tiene tan buenos números que esperan que Televisa, como cada año, haga unos ajustes del salario pero a la alza. Seguramente en diciembre habrá los aumentos de acuerdo a la ley, dijo la productora, quien se hizo cargo del matutino este año, luego de haber trabajado con Azteca en algunos de sus proyectos de mayor audiencia, incluyendo Enamorándonos. Desde que tomó las riendas de hoy, Magda ha enfrentado varias polémicas, desde el supuesto desacuerdo de las conductoras con el nuevo formato implantado por ella hasta una inconformidad por la visita de Atala Sarmiento al programa. Respecto al salario, en noviembre de 2017, Jorge El Burro Van Ranking, integrante del programa, se volvió tendencia en redes sociales al decir que ganaba 4.000 pesos por programa. Para lo que es la televisión está muy mal pagado, agregó el conductor en una entrevista con Adela Micha. Poco después, Natalia Tellez fue cuestionada sobre el mismo tema y opinó que no era un mal sueldo. Creen que eres muy rico como la época de Verónica Castro y las grandes luminarias pero para mí 80.000 pesos al mes es un sueldo perfecto, dijo durante una alfombra roja. Magda, por otro lado, dijo que el programa va viento en popa y acaban de estar de manteles largos porque hoy cumplió 20 años de vida. Yo estoy disfrutando el aniversario, estoy en un buen momento, los ratings nos han respondido. Fuente, El Universal.